hola un saludo a todos brujitos y brujitas de veaona bienvenidos una vez más a este espacio mágico como vieron en el título del vídeo hoy estaremos hablando acerca de la diosa hecate una de las diosas predilectas dentro de la wicca sobre bueno a la cual alrededor de la cual existen un montón de mitos digamos erróneos con respecto a su energía por lo cual quise hacer un vídeo resolviendo muchas de sus preguntas que me han hecho tanto acá en youtube como también en otras redes sociales como instagram dentro del internet alrededor de todas estas redes hay mucha mala información sobre esta deidad así que bueno aquí me anoté muchas de las preguntas que ustedes hicieron dando mi punto de vista con respecto a toda la información o los digamos las inquietudes que ustedes tienen una de las preguntas es hecate es un demonio se hacen esa pregunta que es algo que he visto entre las redes y muchas personas repiten o duplican esta digamos esta información errada hecate la diosa hecate no es un demonio es una deidad es una diosa que ha tenido muchísima evolución en cuanto a su aspecto en cuanto su energía durante la de la historia pero hecate no es un demonio ni tampoco es una deidad que atrae demonios para hacerle daño a otras personas o que le da el poder al brujo a la bruja de invocar la para enviar demonios y hacerle mal a alguien eso es totalmente erróneo lo que sucede es que hecate es una diosa relacionada con las sombras y se le conoce al igual que a otras diosas que presentan el arquetipo de la anciana como diosas oscuras cuando hablamos de diosas oscuras no estamos hablando de diosas malignas demoníacas sino que estamos hablando de diosas que tienen uno de sus trabajos energéticos o uno de los trabajos que podemos realizar a través de ella conectar a través de ella es el trabajo con nuestras sombras son deidades que tienen la conexión con el mundo de los espíritus con el poder ancestral con el conocimiento ancestral que está digamos algo así como oculto porque tenemos que adentrarnos en este trabajo con las sombras a conectar con el inframundo que el inframundo tampoco tiene que ver con el infierno sino es el lugar de la sabiduría de la tierra el inframundo es el vientre de la madre tierra donde está el conocimiento ancestral donde está la sabiduría de la tierra entonces deidades como hecate que tienen esa conexión con el mundo del inframundo con los espíritus son diosas que nos llevan a conectar con nuestra sabiduría interna pero para poder conectar tanto con nuestra sabiduría interna como con la sabiduría de la tierra tenemos que hacer un trabajo de transformación que ahí vienen nuestras sombras para poder conectar con estas deidades vamos a ver que vamos a trabajar con esas cosas que muchas veces saltamos que a las cuales con muchas veces no queremos trabajar no queremos conectar entonces vienen deidades como hecate a mostrarnos las y es cuando tenemos ese digamos shock o ese golpe de realidad que nos lleva a la transformación y que muchas veces hay personas que se van de nuestra vida empleos relaciones situaciones que se van de nuestra vida pero no es porque la deidad sea mala sino que son cosas que tienen que digamos salir de nuestras vidas para poder seguir evolucionando para poder seguir creciendo y transformarnos de eso se trata estas diosas oscuras o diosas de las sombras que nos llevan a confrontarnos para nuestro crecimiento y nuestra evolución no quiere decir que nos hacen mal porque son malas sino justamente porque nos llevan a trabajar con todas esas cosas que no queremos afrontar entonces por eso se le ha llamado a hecate como diosa o diosa demonio porque tiene esta conexión con el inframundo con el mundo de los espíritus y bueno se le ha dado esta asociación pero tenemos que derribar ese mito de que hecate no es un demonio la segunda pregunta es puede estar hecate en un mismo altar con otras deidades sé que hay muchas digamos muchas inquietudes acerca de que si puedo tener a más de una deidad sobre mi altar por y sobre todo con hecate he visto mucho esa pregunta porque dicen si tengo a otra deidad sobre el mismo altar donde tengo a hecate se va a molestar conmigo y me puede hacer daño porque hasta eso he escuchado o he leído a ver ustedes pueden tener a varias deidades sobre el altar no importa incluso que sean de panteones distintos si ustedes sienten que por ejemplo pueden tener a deidades como hecate brigitte y venus sobre un altar está bien porque son las deidades con las cuales ustedes conectan lo que pueden hacer para sentirse cómodos o cómodas es colocar a una deidad en distintas direcciones en las direcciones con las cuales energéticamente esa diosa digamos conecta por ejemplo en el caso de hecate pueden ubicarla al noroeste según la rueda de ana o según la rueda de la madre cósmica que es una rueda digamos que recoge o reúne a todos los arquetipos de la diosa entonces deidades oscuras o deidades relacionadas a el tiempo de samay van a estar ubicadas hacia el noroeste así que si ustedes quieren tener a varias deidades pueden hacerlo de esta manera y ubicar como estamos hablando específicamente de hecate ubicarla al noroeste igual forma si ustedes sienten intuitivamente de que este altar por ejemplo quiero ofrendárselo o quiero dárselo únicamente a hecate está perfecto no hay problema al contrario es como tú sientes que quieres conectar con esta deidad pero que no sea porque sientes que te va a hacer mal o que se va a poner celosa no recuerden que todas todas absolutamente todas las deidades hacen parte del arquetipo de la diosa de uno de los rostros de la diosa universal de la energía sagrada femenina universal todas las diosas hacen parte de la misma diosa universal sino que cada una va a presentar un rostro distinto según la cultura según el contexto según las tradiciones así que no hay ningún problema otra pregunta es súper absurda que vi acerca de hecatez que algunas personas incluso dentro de youtube hacen vídeos hablando acerca de que si no eres un brujo o una bruja profesional y si no sabes conectar con la energía de hecatez que te va a quitar a los tuyos o te va a quitar algo algo que quieres no hecatez no te va a quitar a los tuyos hecatez no te va a quitar algo que quieres en realidad hecatez al tener el arquetipo de la anciana que puede mostrarse como se verán algunos momentos como les digo porque se trata de nuestra transformación y si nos acercamos a ellas porque queremos buscar esa transformación y como les digo puede ser un par un poco severa pero el arquetipo de hecatez es el de la anciana el de la anciana si lo miramos es la sabiduría adquirida por los años por el tiempo la madurez pero también está todo el amor por toda la protección entonces hecatez no viene a quitarte los estudios hecatez no viene a hacerte daño hecatez viene a digamos a transformarte a abrazarte a que te puedas apoyar con ella desde la sabiduría que si va a doler muchas transformaciones que si va a ayudar mucho trabajo de las sombras como nos pasa a todos brujos que estén iniciando brujos que tengan ya muchísimos años todos van a pasar por lo mismo y es un constante trabajo durante toda nuestra vida no nadie puede decir un brujo que ya ha resuelto muchas cosas de sus sombras o que ya no tienen nada que trabajar con sus sombras porque es totalmente mentira es totalmente falso este trabajo va a ser toda nuestra vida así que hecatez no viene a quitarte nada sino por el contrario ayudarte a evolucionar ayudarte a ser feliz a amarte y a vivir bajo la sabiduría ancestral que te da la conexión con el conocimiento otra pregunta es que ofrendarle a hecatez puedes ofrendarle bueno sobre su altar puedes hacerle digamos ofrendas de vino de alimentos preparados de manzanas de flores pero yo digo que mayor ofrenda que puedes darle a veces las ofrendas no solas son no solamente son físicas algo que le pueda poner o qué tenga digamos comprar a veces muchas veces nuestras deidades pueden pedir que les ofrendemos nuestra devoción que debería ser todos los días todos los días deberíamos tomar por lo menos cinco minutos para sentarnos frente a nuestra deidad de encender una velita un somerio meditar eso deberíamos hacerlo todos los días pero muchas veces las deidades no sólo nos piden cosas físicas que si está lindo colocarle sus ofrendas porque es la forma en la que podemos demostrarle nuestro amor y nuestra devoción pero también podemos hacer ofrendas que sean oraciones diarias cantos puede incluso ser algún objeto nuestro que nos pida y esto como lo vamos a saber vamos a sentarnos frente a nuestro altar que digo que es la mejor forma de saber qué quiere tu deidad que le ofrendes es sentándonos y preguntándoles que nos hagan saber qué quieren que les ofrendemos qué quiere que les entreguemos porque a ver nuestra relación con las distintas deidades es distinta de una persona a otra la conexión que tenga anita con écate es distinta a la que puede tener carlos con écate es decir es la misma deidad pero la relación por decirlo así la interacción va a ser distinta entonces vamos a ponernos a nuestro altar vamos a pedirle a nuestra deidad que nos diga qué le gusta que le ofrendemos que se siente bien o cómo se siente agradecida en el caso de écate que le demos entonces yo digo que es una de las formas en las que yo más puedo reconocer qué quiere que le ofrende mi deidad pero por lo general le digo pueden ofrendarle vino tinto flores sobre todo flores oscuras pueden ofrendarle encenderle velitas violetas negras marrones pueden hacerles tartas de fruta que le encantan pueden ponerle manzana incluso pueden hacer coronas de ajo ya es digamos también parte de la creatividad que ustedes tengan con respecto a esta deidad otra pregunta es porque écate es tan apreciada por los brujos o brujas écate es súper apreciada por los brujos o brujas porque écate es una de las diosas conocidas por enseñar el antiguo arte de la magia de la brujería por lo que nos enseña a los brujos y a las brujas todo lo que tiene que ver con la magia en general las prácticas oraculares entonces una gran diosa con la cual podemos conectar o acudir cuando queremos potencializar nuestros dones mágicos puedo invocarla sin algún riesgo a ver cuando vamos a realizar invocaciones no solamente con écate sino con écate sino con todas las diosas en general siempre es importante que tracemos el círculo mágico o que tengamos algún tipo de protección porque esto nos va a permitir que las entidades que puedan estar en el ambiente o las energías negativas que puedan estar en el ambiente no afecten o no intervengan en el ritual o la práctica que estoy realizando como les digo independientemente de cualquier deidad en el caso de écate lo que puede salir mal es que energías negativas o entidades o energías de baja vibración que estén en el ambiente puedan afectar a mi ritual pero como les digo esto lo puedo contrarrestar o puedo evitarlo mediante el círculo sagrado antes de continuar con el vídeo del día de hoy te sugiero que si aún no estás suscrito al canal te suscribas y le des clic a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos vídeos y si ya eres viejito en el canal te pido que compartas este vídeo para que más personas puedan conocer acerca de estos conocimientos y recuerda que están disponibles todas nuestras redes sociales para ti la invocación a écate sólo es a la medianoche como saben dentro de la magia existen momentos en puntuales que lo que hacen es potenciar nuestra práctica mágica es decir los días de la semana las fases lunares los momentos del día todas esas cosas van a potenciar nuestra práctica porque van a estar relacionados a digamos a una intención en particular en el caso de écate si puedes hacer la invocación a la medianoche incluso en la luna oscura porque va a potenciar digamos la conexión con la deidad y con nuestra práctica pero no quiere decir que en otra hora yo no pueda conectar con mi deidad o pueda meditar con ella o puedo hacer rituales con ella puedes hacerlo como te digo en el momento que es cuando desees pero si quieres potenciarlo aún más en momentos claves en lo que su energía está mucho más elevada y si nos hace mucho más fácil conectar con ella puede ser en la medianoche por ejemplo como hago para hacerle una petición especial una petición especial a la deidad se lo hacemos justamente hablándoles es sencillo a veces pensamos que dentro de la magia es hacer cosas súper majestuosas o digamos hacer el súper altar y poner un montón de cosas y un montón de herramientas y muchas veces el hacer una petición a la deidad es sumamente sencillo yo lo que les puedo recomendar en el caso de Ecate es que si ustedes quieren estar en lugares donde se potencialice su energía o en los lugares donde esté más fuerte digamos su presencia pueden ser en cruces de caminos porque recuerden que Ecate bueno está en las encrucijadas y las encrucijadas son un gran elemento digamos característico de esta edad puede ser en las encrucijadas puede ser también en su casa pueden encender velas violetas negras o marrones como les digo y escribir sus peticiones antes de encender las velas tomar una llave con un juego de llaves y sonar las llaves y llamar a Ecate realizando algún tipo de oración les recomiendo por ejemplo la invocación que hice anteriormente acá en youtube que se la voy a estar en la tarjeta en las tarjetitas es decir que suenan las llaves realizan esta invocación y luego de esto le manifiestan a esta diosa cuál es su petición dejan que la vela se consuman totalmente y le da las gracias por el resultado que van a recibir según lo que armónicamente según lo que es mejor para nosotros o nosotras y Ecate escucha a los hombres y la respuesta es si Ecate escucha a todos a todos a todos por igual recuerden que Ecate es quien enseña y instruye a brujos y brujas no hace distinción de género ni de piel ni de tradición ni de territorio ni de etnia nada nada Ecate no hace distinción así que conecta igual con hombres o mujeres qué pasa si paras de trabajar para ella y como paro a ver primero que todo vamos a quitarnos un poco esa palabrita que a veces a mí también se me sale por ahí que es normal ya es mucho la costumbre del lenguaje que utilizamos la palabra trabajar a ver nosotros no trabajamos no tenemos ese digamos con una deidad nosotros lo que hacemos es conectar energéticamente con ella si dejas de conectar con Ecate o dejas de realizar digamos una práctica devocional con Ecate a ver conectar con ella vas a seguir conectando vas a poder aunque ya no hagas las devociones diarias en algún momento si elevas una oración o si necesitas de ella con alguna práctica mágica o intención puedes seguir acudiendo a Ecate no pasa nada no es que te va a castigar porque ahora estás conectando con otra deidad otra deidad viene a tu vida porque justamente eso también es importante saber una deidad llega a nuestra vida porque hay algo que tengo que trabajar con su energía y ella es quien se presenta a nosotros no nosotros a ellos que la voy a buscar porque a veces decimos yo tengo digamos un predilección por poner un ejemplo con el panteón celta y digamos y me gusta epona por ejemplo a ver ese gusto que yo tengo hacia el panteón celta es porque el panteón celta me está llamando no porque yo lo elegí no porque es mío no porque yo con mi dedito escojo y tú conmigo como si estuviese en el supermercado no esa predilección o esa afinidad que yo siento es porque me están llamando y porque esa deidad epona por ejemplo me está llamando lo mismo pasa con Ecate cerca de cómo puedo saber si conecto con Ecate es algo que se siente es algo que se manifiesta digamos si comienzo a conectar con otra deidad y ahora comienzo a realizar más práctica otra deidad no quiere decir que o le soy infiel a Ecate o que estoy haciendo algo malo y por eso me va a castigar no pasa nada chicos hay que quitarnos esos tabúes y toda esa mala información que nos han dado con respecto a esta deidad y volviendo a esa pregunta de cómo puedo saber si conecto con Ecate es algo que se siente cuando siento afinidad con esa deidad cuando siento que me llama cuando de alguna u otra manera me aparecen sueños o me aparece incluso en oráculos o siempre está presente por ahí es un indicativo de que por ahí nos está pidiendo o nos está llamando para conectar con su energía porque debemos trabajar desde la energía que ella presenta relacionada a la anciana a la sabiduría a la ancestralidad en los espíritus Ecate es la triple diosa wikana a ver eso es algo súper importante que hay que decir también aquí bueno todo es súper importante pero Ecate es como les decía al principio del vídeo es una de las diosas con las que más conectan los practicantes de la wicca y Ecate sí presenta tres rostros triples ya que a pesar su arquetipo es de la anciana también presenta el rostro de la doncella y representa el rostro de la madre representa los tres aspectos de la diosa doncella madre anciana entonces que también son la representación de los tres momentos de la vida de la mujer de los tres momentos de la vida del ser humano y también incluso de la naturaleza y de la tierra a ver que Ecate no es una diosa únicamente de la wicca o que nació de la wicca porque Eka tiene millones de años de existencia sino que es una de las diosas que más abrazamos los practicantes de esta tradición y que apreciamos por lo que representa y por la energía que nos transmite así que bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy si tienen otras preguntas más con respecto a Ecate escríbanme los en los comentarios permítanme conocer cuáles son sus inquietudes si hay algunas que no les quedo tan claras por ahí voy a hacer otro vídeo acerca de Ecate cómo conectar con Ecate si voy a hacer un vídeo hablando de la parte histórica que en este vídeo no quise adentrarme tanto en esto pero si está bueno hablar de la parte histórica cómo ha sido la evolución de esta deidad cómo es el culto hoy en día todo eso todo eso todo eso voy a estar haciéndolo en un próximo vídeo ya dentro de poquito voy a estar haciéndolo así que como siempre recuerde suscribirte si no estás suscrito al canal y si eres viejito ayúdame compartiendo para que crezcamos y sigamos llegando a más personas un besito grande y nos vemos hasta la próxima como brujos y brujas sabemos que te encanta muchísimo aprender y es por eso que hemos creado un montón de material que te puede ayudar en tu camino espiritual si deseas adquirirlo todos ellos están disponibles amazon y smash word y recuerda sigue nuestro contenido y sigue disfrutando del mundo mágico con los vídeos que tenemos para ti que te gustan de todo esto y y y